¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo! Amén. La gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes! Queridos hermanos peregrinos, hace diez días comenzamos esta peregrinación y hoy de manera especial queremos orar por quienes por primera vez han iniciado este peregrinado, este camino de bendiciones, solicitando a Nuestra Señora de la Peña. La diócesis de Querétaro se une en este fervoroso caminar y también reconocimiento de María como reina de México. Unamos nuestra gloria, unamos nuestras intenciones, unamos también por unirar nuestro deseo de conversión, porque la peregrinación no nos puede dejar igual. Que Dios se coge en sus manos nuestra historia, como familia y como persona. Que Dios nos siga ayudando e impulsando para mirar el futuro con esperanza. Uremos por todas las diócesis de Querétaro a la cual contenecemos y en la cual hemos querido en un signo de comunión recorrer este camino que hoy cumple 125 años. En nuestra diócesis, cada uno de nosotros tenemos una tarea y la tarea que nos une y reúne es la evangelización. Unamos los jueces, también en la intención pidiendo por la paz, por las familias y por cada uno de nosotros. Que hicimos nuestra santa misa reconociendo nuestros pecados y pidiéndoles personalmente perdón a Dios. Yo confío, ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercelan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Padre, 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 Señor, Dios, Hijo, Lleva, 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 Señor, Tú que pidas el pecado del mundo, Escúchalo, Escúchalo, Tú que estás a la derecha del Padre, Lleva, 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 Señor, Solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú eres santo, Jesucristo, Tú eres santo, Espíritu, en la gloria de Dios, Padre, Amén, Amén, Amén. Se propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, Para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, Perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremia. Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, Dice el Señor. Por eso, habló así el Señor, Dios de Israel, Contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, Y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países, A donde las había expulsado, Y las volveré a traer a sus pastos, Para que allí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, Ya no temerán ni se espantarán, Y ninguna se perderán. Miren, Viene un tiempo, Dice el Señor, En que haré surgir un renuevo del tronco de la ve. Será un rey justo y prudente, Y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo poder. Israel habitará confiadamente, Y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Amén. El Señor es mi pastor, Nada me faltará. El Señor es mi pastor, Nada me faltará. El Señor es mi pastor, Nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce, Para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, Nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, Me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo porque tú estás conmigo. Tu vale y tu callado me dan seguro.